¡Suscríbete al canal! Te jodé mucho, Santos. Ana, tápate. ¿De verdad fue tu policía? Fui custodio. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika Fernández Mato. ¿Sabes tirar? Sí, pero no quiero. ¿Qué se inyecta? ¿Tiene dolor? Morfina. Tengo tres tumores a saber. Intestino, páncreas y cerebro. Soy una fábrica de tumores, como quien dice. Y es un desierto Y hay De arena Pena Pena de mi corazón Y es lo mismo Que un nuslao de tiniebla Y pederna Y es un potro desbocado Que no sabe a dónde va Digo que si quieres que te mate Santiago Si vienen Los espera a todos Aunque no lo es solo tiro Porque no en la cabeza Tú como el gas La muerte das No, ahora otro no Mejor que no Traste de dormir, ¿sí? Mañana si le duele toma más Yo se lo guardo para mañana Mañana no sé si estaré acá Estar va a estar Depende de usted cómo Mi familia vive a una hora de acá ¿Y no quieres ir? Solamente si usted me acompaña Yo quiero, Julio, agradecerte profundamente Que la hayas traído de nuevo a casa No me trajo, papá Vine porque quise Cuando él se vaya, me voy yo también ¡Vamos a cargar a los títulos de puta! ¡Lot bottom, lot bottom! ¡Gilna, gilna, gilna, gilna! ¡Gilna, gilna, 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 gilna!